Vamos rápidamente a revisar a esta hora la agenda policial. Exactamente, partiendo por un accidente que esta noche protagonizó un radiopatrulla de carabineros que chocó de frente contra un vehículo que iba contra el tránsito. Ya estamos con Sebastián Pocket que nos va a entregar todos los detalles. Sebastián. Andrea, José Antonio, muy buenos días, gusto de saludarlos. Claro, un radiopatrulla que participa en este accidente de tránsito para tratar de evitar la huida de estos adolescentes que iban arrancando en un auto que minutos antes se habían sustraído en la comuna de Pudahuel mediante el método de la encerrona. Una mujer que estaba efectuando, de hecho, la denuncia en una unidad policial apenas la efectuó, es que rápidamente dan con la patente de este automóvil que se desplazaba por diferentes calles del sector de esta comuna. Fue ahí que este radiopatrulla sale en persecución en un seguimiento a distancia pero este automóvil entra en contra del tránsito y colisiona de manera frontal con este radiopatrulla, Marc Kadoch, el cual quedó con su parte frontal completamente destrozada. Producto de este fuerte impacto es que los dos funcionarios policiales resultaron con lesiones de diversa consideración. Uno de ellos incluso con una fractura expuesta en su tobillo derecho mientras que su acompañante resultó con una luxación de su hombro y diferentes contusiones en otras partes de su cuerpo. Mientras que los ocupantes de este vehículo blanco, quienes iban arrancando y acompañados con otro vehículo que mantenía también otro encargo vigente por robo, un Kia Rio modelo Sport, bien digo, también iban a alta velocidad arrancando de este seguimiento por parte de carabineros. También colisionaron incluso el segundo vehículo con un paradero del Transantiago. Sus ocupantes se fueron detenidos por personal policial que llegó hasta este sector acá en Marta Osa con intersección a tan solo 100 metros de Américo Vespucio y se detenía toda esta banda. Se trata de cuatro adolescentes de 15, 16 y dos de 17 años. El de 15 años, junto a sus otros compañeros de delito, fueron trasladados hasta el hospital El Carmen en la comuna de Maipú. Sin embargo, falleció este menor de 15 años en ese centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones sufridas por este accidente de tránsito. Nosotros pudimos entrevistarnos con el oficial de ronda de la prefectura rinconada, el teniente José Gutiérrez, y nos comentó algunos antecedentes que quiero que pasemos a revisar. El personal policial estaba en seguimiento de este vehículo, ya por su calzada, ya en normal dirección del tránsito. El vehículo en el que se movilizaban los delincuentes es el cual venía contra el sentido del tránsito y se enfrenta al dispositivo policial. Al no frenar, el personal policial no alcanza a poder hacer el quite de este vehículo y finalmente colisiona. La responsabilidad de este accidente propiamente tal es de los delincuentes que venían conduciendo al vehículo blanco, el que huía del personal policial. Ahí escuchábamos esos antecedentes. Responsabilidades que ya están siendo investigadas por personal de la sección investigadora. Accidentes de tránsito, SIA de Carabineros, quienes continúan en este lugar, calle Marta Oces, con casi intersección de Américo Vespucio, realizando peritajes correspondientes para ver quién habría tenido las responsabilidades en este accidente. Si bien un vehículo venía en contra del tránsito, el Radio Patrullas de Carabineros, claro, quiso evitar que este viniera, siguiera su vida, pero colisionan de manera frontal, algo que llama bastante la atención. Vamos a seguir avanzando en materia policial porque durante la noche se realizó otra persecución. Esto es la comuna de Santiago. Todo esto habría iniciado en el sector de calle Pedro Lagos con Arturo Prat, donde vecinos habrían llamado al nivel 133 para denunciar que dos sujetos en actitud sospechosa estaban sustrayendo especies de un vehículo estacionado. Fue ahí que se da este aviso. Llega personal de carabineros muy rápido hasta este sector y divisan a estas dos personas quienes suben al vehículo en el cual se estaban desplazando y salen arrancando, pero antes de arrancar habrían colisionado este vehículo de carabineros. Fue en esa instancia que se inicia también un seguimiento a distancia donde finaliza en el sector de calle Santa Elvira. Fue en ese sector donde logran la detención de estos sujetos. Además hay un disparo que efectúa personal de carabineros para poder darle alcance y que detiengan su marcha. Fue en ese momento cuando carabineros logra capturar a estas personas. Son llevados posteriormente hasta la cuarta comisaría de Santiago Centro ubicada en calle Chiloé, pero al interior del automóvil se encontraron diferentes especies que habían sido sustraídas desde otros automóviles. Nosotros pudimos hablar también con el oficial de Ronda de la prefectura de Santiago Centro y nos comentó algunos antecedentes. Se da un procedimiento de robo de especies de vehículos en la vía pública donde personal de la cuarta comisaría central llega al lugar verificando un vehículo y dos sujetos, los cuales ven la presencia policial. Tratan de embarcar el vehículo subiéndose a un vehículo marca Cherry corral rojo el cual al retroceder impacta al vehículo policial. En segunda instancia al intentar nuevamente efectuar la maniobra de impactar al vehículo el personal policial que se encontraba en el lugar procede a hacer uso de su arma de servicio impactando un disparo en la puerta derecha del vehículo civil. Ahí escuchábamos todos esos antecedentes. Saldo favorable para Carolina porque logra capturar en esta ocasión a estas dos personas que iban arrancando en este automóvil y en el delito anterior también a los cuatro participantes.